Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, jueves 28 de enero. Le presentamos la información para empezar el día. Ante el próximo periodo de preinscripción, el subsecretario de Educación en la Laguna de Durango, Cuitlago, Valdez, invita a los padres de familia a estar atentos a las notificaciones mediante las redes sociales que cada institución realizará para el registro de nuevo ingreso. José Manuel Riverol Duarte, secretario de la sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en la Laguna, vio conocer que 11 trabajadores del Hospital General de San Pedro de las Colonias fueron reportados como no graves luego de contraer el virus de COVID-19. Según los datos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Torreón se encuentra en el lugar número 26 de los 100 municipios de México con más feminicidios. Aunque la enfermedad de COVID-19 no ha disminuido, Julio Gutiérrez Méndez, vocero del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, indicó que se ha tenido una baja en la ocupación de pacientes con el virus. Hoy se celebra el Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre y tiene como objetivo preservar el planeta y que los habitantes creen iniciativas que favorezcan a mejorar el ambiente. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.